Y la Policía Nacional informa que fueron curados y despachados del Hospital Municipal de Tamboril los nombrados Ana Luisa Sánchez Romero, de 23 años de edad, descendente en la calle Fausto Limosina, del sector Canca La Hoya, del municipio de Tamboril, y el menor de 17 años de edad, hijo de la señora Victoria Tavares, a causa de presentar la primera herida de bala en pierna derecha con entrada y salida, y el segundo herida de bala glúteo derecho, según diagnóstico del médico de servicio de referidos centros de salud, herida esta que según los heridos se la ocasionaron dos elementos desconocidos que abordaban una motocicleta de color negro sin más datos, y los mandaron a detener, y los heridos no se detuvieron, realizando los disparos que ocasionaron las heridas antemencionadas. Y en otro sentido, también fue detenido el nombrado Ramón Antonio Ureña Michel, alias chino, de 26 años de edad, residente en Macotillo, Moca, por el hecho de este, al momento de ser detenido, fue registrado, y se le ocupó en su ropa interior, cinco porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Por este hecho, Ramón Antonio Ureña Michel, alias chino, fue detenido y sometido a antelación de la justicia. Y la Policía Nacional hace un llamado a los nombrados Nacho y Miguel, que se presenten por la vía que estos consideren de lugar, ya que son los señalados como de haber dado muerte al joven José Luis Núñez, el pasado domingo. La Policía hace el llamado para que estas dos, estas dos personas, sean presentados por la vía que consideren de lugar, y puedan responder por el hecho de haber dado muerte a José Luis Núñez, el pasado fin de semana. Estas son las informaciones que tiene la Policía Nacional a través de la Oficina de Información y Relaciones Públicas de esta ciudad de Moca.